El equipo de ciclismo de Pérez Celedón quiere ser protagonista en la Vuelta Sub-23 que comenzó este miércoles. Para pedalistas y entrenador, ese es un gran chance de demostrar el trabajo y el buen fogueo que tuvo el equipo durante todas estas semanas. Esperamos hacer una excelente vuelta, nos hemos preparado conciencia este año, ahora andamos en Nicaragua y sinceramente andamos bien como equipo, nos preparamos bien y a la fe es hacer una buena vuelta y un buen espectáculo. Yo pienso que lo suficiente bien y de ahí, en mi parte yo pienso que como equipo y como todo, nos hemos preparado todo el año con la mentalidad de ganar esta vuelta y más que estamos en el territorio nosotros, vamos a tratar de defenderla de la mejor manera. Seis corredores, tenemos gente, todos somos Sub-21 y hay dos juveniles más bien, la Vuelta Sub-23, pero tenemos, están preparados, nos hemos cuidado y tenemos gente para montaña, para metas volantes, pues yo pienso que vamos a luchar, que vamos con todo, este, pues venimos a hacer todo lo posible para ganar la Vuelta. La etapa clave sería la cuarta, un recorrido que combina lo plano con la montaña, el calor con algo de frío, será el sábado y comprende Dominical, Quepos Dominical y subir hasta el Alto de San Juan. Ya que es una etapa que termina de ahí, para nadie es un secreto que el Alto de San Juan, de Dominical para acá, se traen pendientes muy fuertes, se traen rampas del 20% y yo pienso que ahí va a ser una etapa que va a marcar territorios porque va a sacar diferencias necesarias y poner y quitar camisetas por el trazado de la etapa. Por la escalada que hay, que es muy fuerte, hay dos premios de montaña, uno en Platanillo y uno al final, en la meta, y ahí, después de ese plano, después de como 80, más o menos 80 kilómetros de plano, vamos a empezar a subir y ahí se va a poner duro. Todos los equipos que participan en esta vuelta fueron presentados hoy, antes del arranque de la etapa 1 en el Grupo Q, donde están contentos por ser parte de esta fiesta de los pedales. Grupo Q siempre se ha caracterizado por apoyar el cantón, queremos estar más cerca siempre de nuestros clientes y cómo no apoyar la Vuelta Sub-23 a Costa Rica, aquí en este cantón tan lindo de Pérez de León. Este jueves se correrá la segunda etapa que saldrá precisamente del Grupo Q, llegará al Brujo y de regreso al Grupo Q.